Ahora Párense, no mires para acá, Facu No, pará Bueno, vamos Vamos, José Mirando para allá Vamos Se paran Se van Ahí la va Ahí está Abrazalo, José No, mires para acá, Ganano No, no me di la cámara No te di que me di la cámara, Cascarito, ¿me entendés? ¿Sí? ¿De qué es el que le das la risa? ¿A ver? Sí, no sé ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver todos Bueno, hablen entre ustedes Esa es la F de Facundo La que está en el medio ¿La ves? La primera de esa de ahí Se llama Dale Facu No miré la cámara hijo Vamos de vuelta, vamos de vuelta No tenés que mirar la cámara No te acuerdas de no mirás para acá No mirás la cámara, me asustás y te subís acá Yo me tengo que quedar quieto Me levanto y lo agarro No, te levanté y lo agarro Bueno, acordate que me voy a mover Si, va Dale Facu ¿Qué hacés? Vení chiquito Vení Cascarita Si Bueno, ahora vas en páginas caminando ese Casi se me cae acá Para, ya vas ¿Tú? 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 Tú? ¿Tú? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Hagan como que ganaron los dos bravos, le vas a las manos como que ganaron ¡Dale! ¡Vamos! Yo no puedo sacar del juego Ahora si quedó ahí... ¡Baku! ¡Ase como que ganaste! ¡Ase! ¡Bua! ¡Ganaste! ¡Ya! 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 No, Cascarita Guarda con la ambulancia, Cascarita Mirá Ahí está, cuidado la planta, Cascarita Cuidado la planta Señala la vidriga o los juguetes que te gustan Le señala a José, ¿cuál te gusta? Dale ¿Cuál te gusta Paco? Es el ecuatero ¿Cuál? ¿De que allá? ¿De que otro más? ¿De que otro más que te gusta? ¿Y allá más adelante no te gusta? Aquel, aquel de allá Aquel, el que está colgadito ese, ¿no te gusta? Señalalo ¿Cuál le están colgando? ¡Eso! Están aquí mucho ¿Eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Manejame un poquito, ¿eh? Para el otro lado, para el otro lado Ahí, ahí está Y se mueve Y se mueve anda aquí, más pilas ¡Eso! 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 ¡Eso!